BABY CAMBIAMO TO' LA VELOCIDAD QUE EN LA CURIOSIDAD ESTÁ LA IMAGINACIÓN ESTOY QUE TE DOY CON TO' FUEL BAÑO Y REGRESÓ Y LE PIDO AL DJ QUE LE PONGA EN REGGAETÓN UNA PISTA LENTA PA' BAÑARTE NO TRAE LOS FILIP PA' LLEVARTE MENTRO TENER NOVY PA' LLEVARTE YO SE QUE VAMOS RAPIDO PERO NO TE MATES UNA PISTA LENTA PA' BAÑARTE NO TRAE LOS FILIP PA' LEVARTE MUNTATE A LA NAVE PA' LLEVARTE YO SE QUE VAMOS RAPIDO PERO BABY CAMBIAMOS EL MOTO QUE LA QUE ESTA ENCIMA DE MÍ SA TÚ UNA BITO QUE LE GUTTA LOS PICATÚ CUANDO SALES UNA PA' BODENOS LA SALUD BABY CAMBIAMOS EL MOTO NO ES LA PRIMERA VEZ ESTE DIABOR NO SE LO QUE QUIERES TÚ Y NO TE CABE Y SIGUE PUETO CON MI LONITUD Y SIGUE PUETO Y SIGUE PUETO Y SIGUE PUETO Y SIGUE PUETO WEYA TENA PERO FOALTA FALTA Y TE RESPETO SI SE TIERA LO QUE MOB superBO Alol con alcohol en el exeso Acil sí te pones Te lo meto UNA PISTOLENTA PA' BAÑARTE Nos trae los filly pa' levarte Mientras tú en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido, pero no te mates Una pita lenta pa' guayarte Nos trae los filly pa' levarte Mientras tú en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero baby, también más el mood Aquel que está encima de mí, está tú Una bicho que le gusta lo pica tú Cuando sale, yo no pa' darnos la salud Baby, también más el mood Yo no era la primera vez que te veía, uh, uh No sé lo que quieres tú y no te caes Y sigue fuerte con mi luna y todo Baby, te va a estar fuerte y te respeto Si se hicieron lo que mandas por tetos A ver, toco alcohol en el exceso Tú te pones en el momento ¡Tamos sí, caballeros! ¡Cumbia, dealer! En tus oídos DJ Deo DJ Deo